¡Yo, yo tengo algo! ¡No escaparás! ¡Oye, todo comienza con esta minita! ¡No, no, 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 viejo! ¡No, no, no! ¡Cabe sea pequeña, pero tiene grandes planes! ¡Va a cruzar una línea! ¡Wow, wow! ¡Paren las máquinas! ¿Qué? ¿Quién es él? ¡Mexicano! Dicen que el chico no sale del agua. Sin duda estás enamorada. Ve a hablarle. Sus está basado. El amor. El amor heterosexual. Tiene otro trabajo. ¡Ulo hirra! Sacó la voz de macho alfa. ¡Divertido! Estás contratado. Solo tienes que ir a presentarte con mi jefe, el señor Aguaclara. ¿Tu jefe? ¿Señor Aguaclara? ¡Su puta madre! ¡Parece de yo y a la mierda! Yo también puedo hacer lo mismo, ¿no? Mierda, se intentó. ¡Wow! Siento que mis músculos han crecido a la mierda. Demasiado ejercicio por un mes. ¿Quieres que nos sequemos? Podemos ir al bar o... No, no puedo. Lo siento. Es que tengo un terrible secreto. Parece español. Mejor me voy. Espera, espera, espera. No es humano. ¡Qué decepción! ¡Ya me acordé! Por eso Zeus dice que nunca sale del agua. Pero no es un trabajo fácil. Hay anarquía ahí afuera. Me sorprende que aún no sea de nadie. Y ahora a sentarse para así declarar la propia. ¿Qué? ¡Lo cagó! ¿Cabía una cárcel? Diablo, señorita. ¡Qué verga, huevón! Es como... Parece un asesino en potencia. ¡Por Dios! Acaba de tomar agua de la piscina. Y en esa piscina donde mucha gente orina. ¿Cuánto tiempo te dieron? Dos horas por gritar, pero soy inocente. Hay gente muy mala en este mundo. Siempre que no acabes encerrado solo. Las noches son las más duras. Pobre. Pobre gordo, muchachos. Muy bien. Lo va a decir. No debes contarle jamás. Es un sireno. ¡Dilo! Tienes que alejarte de mí porque soy... Un tritón. ¿Tritón? Me cagó. ¡Ja! ¡Y qué alivio! Lo voy a llamar sireno. Así debería que tenías novia. Oh, ¿y cómo te llamas? Algunos me llaman... ¡Marmando! Y eso es porque Marmando es mi nombre. ¿Marmando? No lo entiendo, Marmando. ¿Qué estás haciendo tú en una piscina pública? Es una trágica historia, Mabel. Yo nadaba con mis amigos los poderosos delfines por el Golfo de México. ¡Cuando me pescaron! ¡Hagamos un guisado con él! ¡Hijo de pie! ¡Reseinen, ah! Usando todas mis fuerzas, traté de escapar y volver a casa. Le iban a hacer ceviche. Y llegó a la piscina. Tienen que ayudarlo a escapar. Debes estar en serio espantada. Eres el chico más cool que vi en mi vida. ¿Mi pato inflable? ¿Eres tú? Sí, Sus. Puedo hablar. Oh, vaya. Sabía que tenían vida propia. ¡Lo sabía! Cagolazos, ¿eh? Debes liberarnos. La revolución de los patos inflables se acerca. ¡Cierre de piscina! ¡Fuera, todo el mundo! ¿Por qué? ¿Qué pasó? La piscina se cierra. Tienen que salir. Claro, ¿dónde? ¿Quieres ir a caminar? No camin. XD. Oh, sí. Entonces vuelvo esta noche. ¿Quieres salir a caminar? Dice Mabel. ¡Qué pendeja! Eso fue un comentario muy, pero muy inapropiado de Mabel. Traje fotos de cosas humanas. Aquí estoy parada en mis piernas. Y aquí golpeo a Dipper en sus piernas. ¿Imaginas no tener piernas? Pasemos esta parte. ¡Qué cagón, ¿eh? Y esa es mi familia practicando kickboxing. ¡Qué cagón! O sea, le... Está sacando en cara de lo bueno que es tener piernas. ¡Kickboxing, hija de tu puta! Fría de frías, ¿eh? Oye, fría de frías, sinceramente. Te quiero demasiado. No puedo verte así. ¡Guau! Voy a liberarte de aquí y vas a volver con tu familia. Si se viene el beso de Mabel, les pongo cinco estrellas. Mabel, ¿acaso alguien más quiere entrar aquí esta noche? ¿Qué? ¿Sus está contigo? Estoy bien. ¿Largo, Sus? He entendido. Oye, ¿por qué estás aquí? No hay razón. Físicamente, Sus no puede. ¿Ese conservador acaba de toser? ¡Ey, mira, Wendy en un bikini! ¿En serio? ¿De noche? ¡Lo siento, Dipper! ¡Mabel! ¡Qué pendeja! ¡Mabel siendo Mabel! ¡Vamos, Mabel, vamos! Al menos que uno se salve. ¿Me estás diciendo que ese niño ha estado ahí todo este tiempo? ¿Me estás diciendo que pasa la noche ahí ese pobre? ¡Pobre miserable! Hay destinos peores que la muerte. ¡El lago Gravity Falls! ¡Está cerca! Alguien pasó muy deprisa. Tal vez fue un sueño. Hay que seguir durmiendo. Cada día es un sueño. ¡Oh, cada mierda! Contigo, cada día es un sueño. Miren, no quiero sonar hoto, pero si un hombre me dice eso, yo me enamoro. ¡Qué frase, weón! ¡Qué frase! Necesitaba a la conservadora para salvar a mi amigo porque tiene que volver a casa. ¡Pescadito, tu cuñado! ¡Wow! Dipper, me armando el tritón. Gusto en conocerte y no puedo respirar. ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¿Dipper le va a dar un beso? ¡Oh, burlos! ¡Oh, burlos! ¡Odio esto! ¡Se puso ya hoy de golpe! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Para una extorsión! Gracias por salvarme, pero ¿por qué no me hiciste en rodar al lago? ¿Te imaginas a Dross viendo esto? Le da una embolia cerebral, ¿eh? Dross se vuelve loco viendo esto. ¡Esta es la despedida! Necesito las sobas de Mabel. ¡Falta algo! ¡Wow! ¡Marmando se besó a todos! ¡Ojo! Solo le falta besar al tío y besó a toda la familia. ¡Trega el silbato, pequeño! Va a explotar, weón. ¡Qué verga! Creo que era mejor que se vaya de ahí. ¡Sargo más! ¡Sale mal hoy! ¡Son libres! ¡Libres! ¡Fatos inflables, unidos! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre, Sus! ¡Sus, corre, weón! ¡Ultra instigua! ¡Vamos a la cucha de su madre! ¡Uy! ¡Lo van a matar! ¡No vas a adivinar lo que pasó! ¡Me despidieron! ¡Lo van a matar, Sus! El señor Agua Clara descubrió que comía demasiado. ¡Ey! ¡Vamos a romper más reglas! ¡Pues claro! ¿Y qué pasó con el niño gordo? ¿Mabel? Mabel, querida Mabel, estoy en casa con mi familia y estoy muy feliz. ¡Estoy muy feliz! Nuestro primer beso siempre tendrá un lugar en mi corazón. Más botellas te llegarán. Calificación al capítulo número 15. ¡Cuatro estrellas! Es el episodio donde más se han desarrollado los personajes. Ojalá que Armando vuelva otra vez. Bueno, ¿cuánto te gustan los chicos? Pues, mucho. Los chicos me hacen pensar en besos. ¡Candy, no digas eso! ¡Pillina Betty la Fea! ¡Va a explotar! Solo era una noche. ¿Será que quieren cuartos separados? ¡Mabel, tenemos que poner ciertas reglas y vamos a vivir en este cuarto juntos! Primero, no más pijamadas. ¿Qué? Pero yo lavo mi ropa de vez en cuando. Lavar ropa es una pérdida de tiempo. Yo vivo ocupado. El patriarcado, muchachos. A ver, ¿ustedes qué dicen? El patriarcado o el patriarcado. Dipper vs. Mabel. Mabel vs. Dipper. Hombre vs. Mujeres. Tenemos que hablar con el tío Stan para mudarnos de cuartos. Sí, es alguien razonable. Vamos, tío Stan. ¿No podemos pensar en algo? Oye, hijo. Está en mi cuarto y el desván. Es todo. ¿Qué piensan? ¿Que hay un cuarto secreto en la cabaña? ¡Encontré un cuarto secreto en la cabaña! Lo cambia todo. Ojo, estamos en la recta final de la temporada. ¡Ay, qué elegancia! Un segundo. Los dos quieren este cuarto, ¿eh? Tiene que pelear por él. O el que me agrade más de los dos. Este cuarto me da muy mala espina, ¿saben? El desván es un lugar mejor. Tal vez deberían valorar lo que tienen. ¡Dios mío! Lo cagaron a sus. Pueden tener razón. Tal vez no tenga nada de malo el lugar. No lo sé, Rick. ¡Experimento 78! De acuerdo, niños. Esto es lo que haremos. El que más me adule se quedará con la llave del nuevo cuarto. Todo habrá valido la pena cuando tenga mi cuarto. ¿Una alfombra? ¡Vamos! No, no lo sé, muchachos. ¡Pelea! 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 ¡Lucha! 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 ¡Al fin voy a tener mi espacio! ¡Y no voy a tener que compartir nada nunca más! ¿Qué fue lo que pasó? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Y yo estoy en tu cuerpo! ¡Imagínate! ¡Imagínate que cambies cuerpo y pierdas tu nepe! Bueno, tampoco es que muchos de nosotros lucemos, pero igual. Fue la electricidad estática. Podemos usarla para volver a cambiar. ¡Qué buena noticia! ¡Si yo fuera tú! Oye, me encantaría que Susy y Mabel... No. Que Susy y Wendy intercambien cuerpos. ¡Si yo fuera tú y lo soy, podrías sabotearme a mí mismo! ¡Oh, Stan! ¡Siempre te he odiado! ¡No lo había pensado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver quién se queda con el cuarto ahora! ¡No, espera! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Qué buena tu vida! ¡Nada te preocupa! ¿Sabes? ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy desnudo en el piso de la sala! ¡Ojalá yo fuera cerdo! ¡No, Sus! Noten cómo Sus no se asustó. Dijo, ¿soy un cerdo? ¡A la verga! Voy a hacer mis cosas marranas. ¡Vamos! Las novelas románticas prohibidas para mi edad no van a leerse solas. ¿Ya oí? El hombre lobo sin camisa. ¡Súper basura! ¡Eres muy salvaje! ¿Qué sucede, Dipper? ¡El mundo! ¡Qué gracia, Lelito! Va a traumar. ¡Yo, yo tengo algo! ¡No escaparás! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, viejo! ¡No, no, no! ¡Cábe sea pequeña, pero tiene grandes planes! ¡Va a cruzar una línea! ¡Chicos! ¡Va a cruzar una línea! ¡Tío, está en no! ¡Oh, bueno, sí! ¡La traumó de por vida! ¡Las puercas aventuras de Sus! ¡Sus! ¡Hijo de perra! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Una bruja con barba persigue a un cerdo que habla? ¡Y ahora sabes de dónde vienen los bebés! ¡Adiós, infancia! No sé, pero estás más simpático de lo usual. ¿Te va a darle el cuantos nuevo a Mabel? ¡No, hazlo! ¡Dáselo a Mabel, grandísimo torpe! ¿Qué fue lo que me dijiste? ¡Cállate, anciano! ¡Eres gordo y torpe y además un patán y toma esto! ¡Finalmente me estás enfrentando, eh! ¡Uy, qué miedo! ¡Me encanta! ¡Escucha, cambie de opinión! ¡Cuarto te pertenece, Dipper! ¡Ganó el patriarcado! ¡Sí, genial! Bueno, vamos a cambiar de cuerpos para empezar a... ¡Poco a poco! ¡Eso se vio sumamente raro! ¡Es como hacer esto! A ver, a ver... ¡Sí, genial! Ok, perdonen... ¿Qué hice? Disculpen, me dejé llevar... ¡No tendrás el cuarto! ¡Si no consigues entrar! ¡Ey, vuelve! ¡Abre la puerta, Dipper! Digo, Mabel... ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo que estamos viendo! ¡Ey, chicas! ¿A quién le gustaría transformar a mi hermano? ¡El sus marrano! ¡Oh, no, sus! ¡Oye, esta época es dura! ¡La economía y eso, etcétera! ¡Básicamente, sabes, recortaré tu paga! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es una táctica de negociación porque no va a funcionar! ¡Re turrido esta mierda! ¡Bien! ¡Era mentira! ¡Tienes un aumento! ¡Pero no vuelvas a hacer eso! ¡Qué pesadilla! ¡El estafador resultó estafado! ¿Puedes ayudarme? ¡Estoy buscando un lugar! ¿La calle? ¡Oh, vas a mostrarme cómo llegar! ¡Qué caballero! ¡El sus marrano está basado! ¡A la mierda! ¡Hasta va a follar el sus marrano! ¡Buen trabajo, chicas! Ahora solo agrego un toque... ¡Ojo, ojo, ojo! Mabel, ¿tú eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Pues tengo la llave! ¡Top 10 mejores combates del anime! ¿Qué sucede? ¿Por qué necesitas tanto ese cuarto? ¡Yo ni siquiera quería mudarme! Yo nunca quise mudarme ¿Entonces qué fue esto? Todo estaba bien hasta que empezaste a traer a tus amigas todas las noches Mabel, pasar contigo el verano fue divertido Pero ahora estás siempre con Candy y Grenda Y a mí me olvidaste Es que él no tiene amigos No quiero pelear contigo ¡Qué buena hermana que es, Mabel! Excelentes mensajes que te deja esto Bueno, creo que todo volvió a la normalidad Menos Sus ¿Qué podría ser un cerdo para siempre? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Soy yo! ¡Al menos este! ¡Aún te comería! ¡De acuerdo, suficiente! ¡Hasta pronto! ¡Cuál es tu emoción! Oye, lo estuve pensando y la respuesta es ¡Sí! ¡Seré tu esposa! ¡Espera, yo no recuerdo nada! ¡Lo logró lo mismo! ¡De acuerdo! ¡Oh, es un puto madre! Hoy Sus La va a poner Al fin Mi propio cuarto Buenas noches, Mabel No es lo mismo No es lo mismo Pero es parte de crecer Buenas noches, Dipper Es parte de crecer, ¿no? Ey, um ¿Quieres hacer una pijamada? ¡Oye! ¡Qué bonito, eh! Calificación a este capítulo Y no hay nada más que decir, muchachos Es un episodio de 6 estrellas No sé qué criticar de este capítulo Tanto la historia principal Como la historia secundaria Estuvieron sumamente geniales Es tranquilamente uno de los mejores capítulos Que he visto de esta caricatura No creo poder soportarlo más Estás muy diferente Oh, no Oye, amiga No sé bien qué pasó Estuve en el cuerpo de un cerdo por un día ¿Qué sucedió? ¿Nos besamos otra vez? ¿Es una opción? ¡Oh, oh, oh, oh! Solo puedo decir Sus God